Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierna con las mismas Implacable con los malvados Así es El hombre increíble El terror del planeta gris Inspirado en la célebre revista de historietas Calimán Cuando la tierra tiembla Los corazones se estremecen de terror Y el pánico se apodera de los seres vivientes El terror del planeta gris Una historia en la que Calimán se enfrenta a lo desconocido Con el mejor reparto del año Pedro Daguillón Dulcina Carballo Francisco Colmenero Rodolfo Lago como Bermond Pedrito Burrola como Solín La narración de José Antonio Macías E interpretando a Calimán El propio Calimán En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Y Modesto Vázquez El hombre increíble Amenazas ciertas Próximas Casi inminentes Que se están cerniendo Sobre una humanidad Cada vez más numerosa Y más ciega Extraviada en el laberinto De sus egoísmos E intereses materialistas Que no alcanza A percibir el futuro aterrador Y sus siniestros secretos Fuerzas inmensas Prepotentes Siniestras se esconden En la vida cotidiana Y rutinaria del mundo Precipitándolo solapadamente A su destrucción Y la lucha será pitánica Monstruosa y desesperada Pero solamente un hombre Uno entre muchos El único entre todos Un hombre inmensamente dotado Y preparado física y mentalmente Puede arrostrar El afroso y poderoso enemigo Que se esconde Tras de mil caras Y esgrime desconocidas armas Solo un hombre Calimán El hombre increíble Esa noche de un 20 de junio Por la accidentada carretera Que conduce entre vericuetos De curvas y difurcaciones Desde un poblado de California Hasta cierto lugar Escondido entre montes Va un auto a toda velocidad El carro es conducido Por un joven De unos 30 años Con aspecto de intelectual Usa lentes de carey Su frente es amplia Y revela al tipo Que se ha entregado A una disciplina De estudios Que ya sobrepasan El nivel puramente universitario Tiene la nariz Literamente aguileña Y sus rasgos denotan Firmeza y seguridad Cuidado James Tranquilo doctor La marcha se hace Cada vez más dificultosa No solo por lo Intransitable del camino Sino por la copiosa lluvia Que está cayendo Formando un telón líquido Delante de los ojos Del que guía A su lado va Un hombre de edad madura Muestra una gran calva Y sus ojos pequeños Y nerviosos Otean la oscuridad Rasgada A intervalos Por los relámpagos Del auto da tumbos En aquel norasal Y por encima de pedruscos Maldita tormenta inoportuna Y nos sorprendió En este camino Endiablado Se ha arrancado A una vieja estampa Del oeste Es un sendero difícil Y con la velocidad Que llevas Realmente es un camino Casi intransitable doctor Las llantas patinan En cada curva Pues deberías Aminorar la marcha Que hace Si usted lo quiere No, no Sigue así Tenemos que llegar A tiempo A esa reunión Nos arriesgaremos Ahora Cuando la situación Se está volviendo Más extraña Más terrible Pienso lo mismo Que usted ¿Crees que Llegaremos a esa casa? Naturalmente Solo tenemos que Continuar por este camino Si se le puede Llamar camino Más bien Parece una brecha Abierta Entre montañas Rocosas ¿Cómo tuvo ese tipo La ocurrencia De citarnos ahí? Vanessa no me lo explicó En su llamada telefónica A eso de las 4 de la tarde Pero supongo que Ese funcionario Del departamento Tuvo sus motivos Un lugar apartado Lejos de toda ciudad Sí No es posible El tipo quiso Ocultarse De ti Celebrar nuestra reunión De la manera Más discreta posible A fin de evitar burlas Sonrisas de incredulidad Críticas de otros sectores Gubernamentales Las teorías de usted Doctor Grace No son No son simples teorías Pero Y tú Casi lo sabes También Aunque todo está Todavía envuelto En un misterio Tenebroso Mis estudios Mis observaciones Me llevan a la convicción De que es una Realidad terrible Tus alcances Aún no puedo predecir Pero Pero que amenazan Espantosamente Al mundo Y tal amenaza Se ha cernido Desde hace mucho tiempo Mucho Cien Doscientos años El cáncer Y cada vez Está más próxima Es más inminente Si no logramos Averiguar Cómo Cómo se produce ¿Por qué? Doctor Grace Si no conseguimos Llegar al fondo De este misterio Desentrañarlo Y conjurar El espeluznante Peligro Que se cierne Sobre la tierra Cuando En el camino De enfrente ¿Qué hay ahí? Caramba Dios Es un Es un monstruo Un monstruo Aquel carro que lleva Al célebre geólogo El doctor Christopher Dreyfus Y al joven científico James Bermond Parece haber sufrido Una contrariedad En el escabroso camino Bermond Que conduce En esa noche Negra y tormentosa Logra desviar El auto del sendero Azotado por la lluvia ¡Este, James! Hago lo que puedo Y has llevado Esa cerca por delante El coche derrapa Para dos amigos Da tumbos Choca a medias Con una vieja cerca de madera Y al fin Se detiene Un poco más adelante La lluvia sigue cayendo A torrentes En aquel paraje Negro y tenebroso ¿Pero qué fue eso? Supongo que Que un animal volátil Que estuvo a punto De estrellarse Contra el parabrisas ¿Qué quieres decir? Bueno Un pájaro ¡Imposible! ¿Un pájaro Bajo esta copiosa lluvia? Naturalmente Un ave asustada Que salió de pronto Y vino hacia mí Sí, sí Pudo ser un cuerno Los dos hombres Están atónitos Aún sin definir Qué había sido Esa cosa extraña Y deforme Que saliera a su frente En el tortuoso camino El doctor Dreyfus Se ajusta las gafas De aro delgado Y se agita En su asiento ¡Oh no, James! Digo que no soñé Eso que vi Pero qué le pasó No fue tal cuervo O murciélago Asustado por las luces De los faros Lo que yo distinguí Fue Terminé Un enorme ser deforme Monstruoso ¿Qué dice el doctor? Algo como Como un gran escarabajo Flotando en medio De la lluvia Sus ojos brillaban Parecían mostrar Luces infernales El joven arqueólogo James Bermond Baja la cabeza Frente al volante Del carro Y no dice nada La idea De un gigantesco escarabajo Flotando sobre el camino Y en medio de la lluvia Parece ser totalmente Absurda Fantástica El joven Lanza miradas Para orientarse No salimos del camino Sí Es cierto ¿Tú comprendes? Ese ser monstruoso Trató de detenernos Aún más Pienso que Que quiso que nos estrelláramos Para matarlos James Ha habido otros detalles así antes Extraños Inexplicables Claro Pudieran ser simples coincidencias Doctor Nada de coincidencias Procesos preparados Elaborados Entiéndelo Alguien se ha dado cuenta De mis descubrimientos De mis teorías Y Trata de detenerme Faltó poco para que nos hundiéramos En ese lugar Dilo Dilo Faltó poco para que nos matáramos Trataré de volver al camino Espero que falte poco para llegar a esa casa ¿Qué te explicó Vanessa Sobre la silla? El lugar se llama Risco Una finca rústica situada al borde de este camino El caballero es un enviado especial De cierto departamento de agricultura Vanessa insistió mucho en que estuviéramos puntuales Y ahora Después de lo que acaba de ocurrir Me pregunto Llegaremos a esa casa Simultáneamente No lejos del camino Por el que van el doctor Dreyfus Reputado geólogo De cierta universidad de California Y su acompañante Lo más seguro es que esta tormenta Los haya demorado un poco Señor ingeniero Pero ya no deben tardar Eso espero Señorita No quisiera desvelarme Porque mañana Tengo que salir muy temprano Estarán pronto aquí Esa lluvia Fue un contratiempo Asomándose por una de las ventanas De cierta casa rústica Pero confortable Situada en un recodo De aquel sinuoso camino Una joven de aspecto distinguido Vuelve a correr la cortina Y avanza en el interior de la sala El doctor Dreyfus y James Vendrán ¿Está seguro de ello, señor Dreyfus? Muchas cosas importantes del futuro Dependen de esta entrevista Quizá el futuro de este país Y de la costa donde nos hallamos California Tal vez la vida de millones de seres humanos Millones Vanessa Brook La joven y bella mujer Que se halla en estos momentos En aquella sala confortable Aunque pequeña Acompañada por el ingeniero Graves Cuenta unos 28 años de edad Es distinguida Alta De ojos claros Y pelo castaño Su apariencia revela Suma elegancia Su rostro Aguda inteligencia Así como firmeza de carácter Todo ello aumentado Por una seducción Y un encanto Muy femeninos ¿No está exagerando un poco, señorita Brook? El funcionario El funcionario Uno de los geólogos Y sismólogos más reputados De California Disculpe No estoy interiorizado Con la vida científica Y universitaria Dreyfus Hombre científico Por excelencia En su especialidad Dice que goza de fama Tiene sus Sus naturales limitaciones Claro Bastantes limitaciones Quiero decir Que no podemos atender A todas las opiniones Y solicitudes Porque Nos volveríamos locos Por supuesto, señor Graves Usted acudió a Sacramento Pidiendo esta junta especial ¿Qué es usted, doctor Graves? Solamente su ayudante Su ecdiscípula en la universidad Ah, una joven científica Gracias Pecaría de falsa modestia Si negara este calificativo Tengo tres diplomas Y obtuve mención honorífica Admirable Una ayudante tan joven Y tan bella Vuelvo a agradecérselo, señor Graves Usted también tiene una casa de campo muy bella Aunque bastante apartada Ah, sí, sí Es un refugio, ¿sabe? Suelo venir aquí los fines de semana Desde Sacramento Me pareció excelente la idea De celebrar aquí la reunión, ingeniero Lejos de intrigas Periodistas curiosos O círculos burocráticos adversos Fue la sugerencia que recibí De mis superiores, señorita Aunque Bien Bien, tenemos la limitación ya expresada El tiempo En concreto El doctor Dreyfus Pretende una solución gubernamental Para ampliar sus experimentos Para abreviar ¿Podría explicarme Qué experimentos son esos? ¿Los conoce? Completamente Y a fondo Claro Una ayudante tan eficiente como usted Eh, pero preferiría que lo oyera todo de labios del doctor Dreyfus Ya no debe tardar Le envío un mensaje urgente con mi prometido El profesor Bermond En aquellos momentos El carro guiado por James Bermond Se acerca a la casa rústica Ubicada en un oscuro recodo Del tortuoso camino Casi perdido entre montes Riscos ¿Leyó el letrero en la cerca? Sin duda esta es la finca Bajemos Un momento doctor Lanzando miradas hacia la parte baja de la casa Cuyas ventanas muestran destellos luminosos Que revelan la presencia de alguien en el interior El joven arqueólogo James Bermond Se queda pensativo un momento Y luego Extraño casi En el camino vimos usted y yo dos cosas diferentes Completamente distintas Insisto en que era una Una especie de escarabajo gigante con ojos flameando Un monstruo ¿Cómo es posible? Yo percibí alas Un cuervo O un murciélago James Estás perdiendo la vista a tu edad Perdone doctor Pero Sería más explicable que sus ojos fueran los debiles De cualquier modo Una especie de alucinación singular Sería preferible no mencionarle nada de este incidente a Vanessa ¿Quiere? ¿Para qué inquietarla con conjeturas inútiles? Sí Te entiendo Por otra parte Adentro está un enviado del departamento Un empleado importante que tiene que ser incrédulo Escéptico Si hablamos de esa experiencia del camino Pensaría que estamos ciflados Mala manera de convencerlo de que el gobierno nos preste ayuda De acuerdo Sin embargo lo repito Están sucediendo cosas extrañas James Han pasado detalles que Bueno presiento que alguien sigue de cerca el progreso de mis investigaciones Y trata de oponerse a ellas De frustrarlas Enemigos ocultos Fuerzas poderosas Enigmas inquietantes Enigmas ¿Cómo aclararlos? Doctor Seré un hombre que podría ayudarnos ¿Un hombre? Sí Un ser extraordinario He oído hablar sobre él Maravillas Se llama Calimán A la misma hora que corresponde al horario de California Hora del Pacífico Pero en otras latitudes lejanas Que naturalmente Señalan diferente hora En la que el sol brilla esplendorosamente Iluminando con vivos fulgores las altivas y nevadas cumbres del Himalaya Lejos del hemisferio occidental Bueno He ordeñado otra vez a esa cabra ¿Cómo se resiste? Te traje este cubo de leche, Calimán ¿No me oyes, señor? ¿Eh? Oh, disculpa ¿Cómo dices, Salín? Que he ordeñado esta leche para ti ¿Qué tanto miras por la ventana del albergue? Las cumbres del Himalaya En cerca del cielo tan lejos de la tierra Y aquí estamos, Salín ¿Qué nos reservará el destino en esta ocasión? El pequeño Solín ha entrado al albergue que ocupan él y Calimán En el amasterio de Chattori Desde la ventana El hombre increíble puede contemplar el caserío que se extiende por la colina Y más lejos La soberbia mole del templo de los lamas Solín lleva en la mano una cubeta con leche Que está a punto de colocar encima de una mesa enana ¿Qué nos reserva el destino? Bueno Esa respuesta la tiene el propio destino, ¿no lo crees? Te decía de esta leche que acabo de ordeñar Calimán Ay, Solín, ¿qué te pasa? Señor ¿Has dejado creer toda la leche, Solín, y se derramó? De repente, Solín suelta la cubeta y la leche se desborda sobre el rústico piso El muchacho se ha puesto a temblar como un ahogado Solín, ¿te has puesto enfermo? No sé qué tengo, Calimán Una sensación espantosa Muy rara A serenidad, contente Y los animales, los animales están lanzando sus postes Por hablar todopoderoso Me siento como poseído por... Esos animales domésticos Estoy sacudido como por electricidad Procura acostarte No puedo, no puedo, señor Me sacuden ¿Qué dices, Solín? No es de adentro de mí Es de afuera Algo está sucediendo Ay, imposible negarme Esa percepción en ti Esa alarma en los animales Oyes Oyes ese ruido Algo está sucediendo, Calimán ¿Qué está sucediendo o va a suceder? ¿Cuáles son los descubrimientos terribles del doctor Christopher Dreyfus? ¿Qué enemigos poderosos e invisibles lo acechan? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El terror del planeta gris Una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Calimán 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 Gracias por ver el video.